En este video vamos a ver el equipo de guerra mixto para jugadores menores a nivel 60 Vamos con el primer equipo que viene siendo la mano dominante de nivel 40 y llamada hacha de guerra ardiente Nos da ataque de caballería, ataque de infantería y ataque de artillería El siguiente equipo viene siendo el yelmo de nivel 40 llamado capucha indulgente Nos da ataque de infantería y ataque de artillería El siguiente equipo viene siendo la armadura de nivel 45 llamada armadura de esquelética Nos da ataque de infantería, ataque de caballería, defensa de infantería y el PS de caballería El siguiente equipo viene siendo las piernas de nivel 40 llamado chas de panal En la cual nos da ataque de caballería, ataque de artillería y defensa de artillería El siguiente equipo viene siendo la mano secundaria de nivel 35 llamado cimiterra lunar Nos da ataque de artillería, ataque de maquina de asedio y PS de ejército Este equipo tenemos que multiplicarlo por 3 porque utilizamos 3 Y viene siendo el accesorio de nivel 40 llamado reliquia de la isla perdida Que nos da ataque de infantería, ataque de artillería y PS de ejército Entonces para finalizar así quedaría el equipo para un jugador menor a nivel 60 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!